La economía española creció el 3,8% en 2007, una décima menos que en 2006, y después de que el PIB aumentase el 3,5% en el cuarto trimestre del año. Según el índice avanzado conocido hoy, en los últimos tres meses del pasado año, la economía española atenuó tres décimas su ritmo de avance, debido a la desaceleración de la demanda nacional, que tan solo fue compensada parcialmente por una aportación menos negativa del sector exterior. El gobierno resta importancia a los datos de desaceleración y se muestra optimista ante el futuro económico. Pero yo creo que no nos equivocamos si pensamos que el crecimiento potencial de esta economía en estos momentos se sitúa más cerca del 3,5% que del 3% al año. Y eso lo que nos quiere decir es que si hacemos las cosas bien, y en una fase normal del ciclo, la economía va a seguir con crecimientos altos. Estos datos del PIB coinciden tanto con los objetivos marcados por el Ejecutivo como con las previsiones del Banco de España.